Padre te presentamos, este pan ante tu altar, se convertirá en cuerpo de Cristo alimento Cuaresmal, Padre te ofrecemos, en el tiempo Cuaresmal, nuestras vidas la alegría, nuestro esfuerzo al caminar, Padre recibe, Padre recibe, este vino y este pan, por tu amor transformalos, en cuerpo y sangre del Señor, Padre recibe, Padre recibe, este vino y este pan, por tu amor transformalos, en cuerpo y sangre del Señor, Padre te presentamos, este vino ante tu altar, se convertirá en sangre, de Cristo, el cordero pascual, Padre te ofrecemos, la tristeza y el dolor, y el amor transformalos en gran gozo, en este camino Cuaresmal, Padre recibe, Padre recibe, Padre recibe, Padre recibe, Padre recibe, Padre recibe, Padre, este vino y este pan, por tu amor transformalos, en cuerpo y sangre del Señor.